Mi padrastro, el fuerte testimonio de Reina Riech sobre un duro momento Mi padrastro, el fuerte testimonio de Reina Riech sobre un duro momento El ex patito feo que contó públicamente haber sido violada por Juan D'Artes, despertó el valor de muchas mujeres para animarse a hablar, a denunciar y sacar un poco del dolor que estuvieron guardando por tanto tiempo. Lo hicieron varias famosas como Mary del Cerro, Geraldine Neumann, Maggie Bravi, Loli Antoniale, entre otras que se expusieron con un mismo mensaje, Almohadilla mira como nos ponemos. Esta denuncia de la joven de 26 años que en ese momento era menor, tocó el corazón de Reina Riech, y le trajo oscuros recuerdos que quiso sacar a la luz, para sanar y poder ser más fuerte. La reconocida coreógrada compartió a través de las redes sociales el aberrante momento que sufrió cuando era solo una nena, y recibió el apoyo de sus seguidores que la contuvieron y felicitaron por su coraje. La actriz decidió contar que tuvo un intento de abuso sexual. Siento la necesidad de hablar de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí. Uf, cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia. Entiendo a cada mujer que calla. No sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento. Pero basta de callar. Basta de pensar compasivamente en un agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados, Bubi la Vescia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida. Me sentí sola, con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar. Aún ahora con estas palabras libradas en este texto, me cuesta decidir exponerlo. Soy una mujer grande, tengo 60 años y tuve que ver a una mujer, Thelma Fardín, de 26 años a atreverse, para pensar en decir esto. Basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que te aman. Ellos, los que ya no se atrevan a volver a hacerlo. Y muchos dirán, ¿a todas les pasó algo tan terrible? Y sí, parece que a la mayoría, y a ellos también. A muchos amigos también los han abusado. La desgarradora historia de Thelma Fardín, la joven expatito feo que contó públicamente haber sido violada por Juan D'Artes, despertó el valor de muchas mujeres para animarse a hablar, a denunciar y sacar un poco del dolor que estuvieron guardando por tanto tiempo. Lo hicieron varias famosas como Mary del Cerro, Geraldine Neumann, Maggie Bravi, Loli Antoniale, entre otras que se expusieron con un mismo mensaje, almohadilla mira como nos ponemos. Esta denuncia de la joven de 26 años que en ese momento era menor, tocó el corazón de Reina Reyes, y le trajo oscuros recuerdos que quiso sacar a la luz, para sanar y poder ser más fuerte. La reconocida coreógrada compartió a través de las redes sociales el aberrante momento que sufrió cuando era solo una nena, y recibió el apoyo de sus seguidores que la contuvieron y felicitaron por su coraje. La actriz decidió contar que tuvo un intento de abuso sexual. Siento la necesidad de hablar de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí. Uf, cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia. Entiendo a cada mujer que calla. No sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento. Pero basta de callar. Basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados, Bubi la Vecchia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida. Me sentí sola, con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar. Aún ahora con estas palabras libradas en este texto, me cuesta decidir exponerlo. Soy una mujer grande, tengo 60 años y tuve que ver a una mujer, Thelma Fardín, de 26 años a atreverse, para pensar en decir esto. Basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que te aman. Ellos, los que ya no se atrevan a volver a hacerlo. Y muchos dirán, ¿a todas les pasó algo tan terrible? Y sí, parece que a la mayoría, y a ellos también. A muchos amigos también los han abusado. La desgarradora historia de Thelma Fardín, la joven expatito feo que contó públicamente haber sido violada por Juan D'Artes, despertó el valor de muchas mujeres para animarse a hablar, a denunciar y sacar un poco del dolor que estuvieron guardando por tanto tiempo. Lo hicieron varias famosas como Mary del Cerro, Geraldine Neumann, Maggie Bravi, Loli Antoniale, entre otras que se expusieron con un mismo mensaje, almohadilla mira como nos ponemos. Esta denuncia de la joven de 26 años que en ese momento era menor, tocó el corazón de Reina Reyes, y le trajo oscuros recuerdos que quiso sacar a la luz, para sanar y poder ser más fuerte. La reconocida coreógrada compartió a través de las redes sociales el aberrante momento que sufrió cuando era solo una nena, y recibió el apoyo de sus seguidores que la contuvieron y felicitaron por su coraje. La actriz decidió contar que tuvo un intento de abuso sexual. Siento la necesidad de hablar de decirlo, porque marcó mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón. Mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mí. Uf, cuesta escribirlo, me inunda una profunda angustia. Entiendo a cada mujer que calla. No sé si esta es la forma de liberar el dolor, el miedo que sentí en ese momento. Pero basta de callar. Basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados, Bubi la Vecchia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida. Me sentí sola, con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar. Aún ahora con estas palabras libradas en este texto, me cuesta decidir exponerlo. Soy una mujer grande, tengo 60 años y tuve que ver a una mujer, Thelma Fardín, de 26 años a atreverse, para pensar en decir esto. Basta mujeres, alcemos nuestra voz, es la única forma de protegernos, de liberarnos y que ahora sean ellos los que teman. Ellos, los que ya no se atrevan a volver a hacerlo. Y muchos dirán, ¿a todas les pasó algo tan terrible? Y sí, parece que a la mayoría, y a ellos también. A muchos amigos también los han abusado. ¡Suscríbete al canal!